Hola, soy Begoña de la Escuela Esenco. La manteca de karité, si tiene olor a estércol o muy malo, ¿está mal? Este es el tema de hoy. Voy a contestar dos comentarios. En realidad es el mismo comentario en dos vídeos de este canal. El vídeo 483 y el 235. En esos vídeos yo estaba hablando de la manteca de karité. Y hay un comentario, pregunta a la vez, que es el siguiente. He tenido manteca con olor normal, tolerable, pero me ha llegado otra que realmente huele a estércol. Esto entonces quiere decir que no es buena, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a contestar. La manteca de karité tiene un olor propio, tiene un olor como ahumado, porque obviamente si vosotros veis algún vídeo de cómo se elabora la manteca de karité, las semillas hay que tostarlas. Pero el olor es a una nuez y a un poquitito de tostado, pero nunca llega a ser un olor a estércol, obviamente. Cuando hay una degradación de la manteca de karité, y eso puede ocurrir por diversos factores, cuando hay agua o ciertos elementos que pueden descomponer la materia, como hongos, el olor puede llegar a ser horrible, claro, pero no solo en la manteca de karité, sino en otros productos. Entonces, yo os voy a recomendar la lectura de este libro. En este libro hay un capítulo que vais a ver que se dedica al karité. El capítulo se llama La madre tierra. Vamos a pasar las páginas y hay un punto en donde nos dice La calidad de la manteca depende de varios factores. Comienza en el modo en el que se recoge. Son las mujeres las que van a recoger la fruta caída del árbol, pero alguna puede estar en mal estado y o germinada. Por eso la selección de semillas tiene que ser correcta. También depende del secado y de si la humedad penetra en las semillas y germinan algunas y si sé, enmoecen otras. Todas las semillas en mal estado deben retirarse inmediatamente y dejarlas buenas. Cuando se tuestan hay que tener especial cuidado para no hacerlo mal y dejar como un mal olor a quemado que luego pasa a la manteca. Y sigue hablando. Es un libro muy interesante que os recomiendo. Así que os digo, la manteca de karité no huele a estiércol. La manteca de karité es uno de los productos cosméticos más excepcionales, más buscados también, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Y súper eficaz como protector de la piel. Y más cosas que aquí habla, ¿vale? Así que os lo recomiendo. Espero que os haya interesado muchísimo este tema. Y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com Y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com. Y ya sabéis, si queréis estudiar conmigo podéis hacerlo en escuelasenco.com. Gracias por ver el video